Salomé Mujer falaz, impostora de caricias Tu besos virus que el alma envenena Mueve tus ansias, un corazón me llena Con las maldades que encierra la codicia Mujer falaz, impostora de caricias Tu besos virus que el alma envenena Mueve tus ansias, un corazón me llena Con las maldades que encierra la codicia Mentira Salomé no está llorando Mentira La mentira de tus penas Mentira Nunca ha sido mujer buena Mentira Con un maldades que encierra la codicia Mentira Ay, Salomé Salomé, Salomé Salomé Cocina Al no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!